Le agradezco profundamente a todos los trabajadores que hayan hecho posible esto. Desde el constructor, la arquitecta, al albañil, a los que llenaron una loza, al plomero, al gasista, al electricista, al pintor. Todos ellos hemos logrado juntos concretar este sueño, que es el sueño de los trabajadores de la sanidad. Creemos que acá va a ser mucho más cómodo para nuestra gente, mucho más cálido, mejor atendido. Los trabajadores van a estar mucho más cómodos, van a trabajar todos en equipo. Así que la idea y el pensamiento está hecho como para que trabajemos todos más cómodos y por sobre todas las cosas nuestra gente esté mejor atendida. Como trabajador de la salud creo que esta pandemia nos enseñó a todos los argentinos, y más a nosotros, el hecho de que tenemos que ser más solidarios que nunca, que tenemos que cuidarnos más que nunca y que necesitamos de un Estado presente como lo tenemos, que esta política que se implementó, gracias a Dios, en algún momento, gracias a Dios que tenemos un Estado que piensa en la gente. Y nosotros lo único que hacemos es administrar el dinero de los trabajadores y lo devolvemos en obras. Yo creo profundamente en la reconstrucción de nuestra patria y en honor a todos los argentinos y argentinas que hemos perdido. No podemos bajar los brazos. Yo estoy convencido de que al país lo vamos a sacar adelante entre todos. Estos proyectos no terminan en la inauguración de una obra, sino al contrario, ir mirando con mucha precisión y muchas convicciones lo que la gente va necesitando. Mirando el futuro con muchísimo optimismo y muchísima alegría. Desde ya la alegría es inmensa de poder cumplir un sueño más. ¡Gracias! ¡Gracias!